Hola Aries, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es tu lectura de la semana Aries, déjame felicitarte por tu próximo cumpleaños, seguramente cumples esta semana, tal vez acabas de cumplir o cumples la siguiente Igualmente, felicitaciones para ti Y esta va a ser una lectura en Sol, Ascendente, Luna y Venus para Aries, así como para todos los signos Excelentes cartas, mira las que ya están saliendo, aquí estás tú como el emperador Y decirte entonces que esta lectura simplemente hay que espejarla, wow, siguen saliendo las buenas cartas Espejarla, adaptarla a tu caso, tu historia, la situación que estés viviendo Excelentes cartas Aries, te comento, Aries, una semana de gran fuerza, una semana de gran luminosidad Todo va a estar funcionando perfectamente para ti Mira, estamos viendo que esta semana te sientes con toda la fuerza del mundo Más bien cuidado porque te veo demasiado energético, energética Y eso puede ser tal vez avasallador para otras personas, te puedes comer ahí algún problema Pero te digo, estás con una luz, te acompaña el Sol, revolución solar que es lo que estás teniendo por tu cumpleaños La fuerza de Marte, la fuerza nuevamente del Sol por duplicado El éxito y ese buen corazón y ese don de gentes que te va a estar acompañando si lo quieres Ojo, porque te veo así como moviéndote mucho y avasallando Atracción total de una persona, vale, y vas a sentir su cariño, vas a sentir su amor Vas a ser el centro de atención de la vida de alguien, vale Algunos signos entonces, Leo, Aries como tú Pero también estamos hablando de Géminis y de Sagitario que puede estar ahí moviéndose Me dice, una gran revelación sentimental amorosa que vas a estar teniendo Porque a ti te va a nacer, sí, porque empieces a encontrar un gran amor Me parece como una especie de amor mágico que está llegando a tu vida Pero también puedes estar viviendo una especie de revelación amorosa que te hacen, vale Un amor bonito, nuevo, diferente, que te hace renacer, que te hace vibrar el corazón, vale Vamos a ver qué más nos quieren explicar las cartas Me dice también que va a ser una semana que en el trabajo vas a llamar mucho la atención Vas a tener mucha facilidad de que te salgan las cosas Y también posibilidades de destacar de tal forma que puedas tener alguna mejora En lo económico o por lo menos en algún tipo de golloría o algo que se te da a tu favor, vale Y ahí están esos ingresos económicos que vas a estar recibiendo, que vienen a ti Y también me dice que si había un dinero que no se podía cobrar por algún motivo Que habías estado peleando para recibir lo que te debían o algo así Ahora, esta semana justo hay desbloqueos a ese nivel Sobre todo en situaciones de dineros bloqueados Me dice también que vas a estar atrayendo a mucha gente Inclusive gente de tu pasado que va a querer comunicarse por ahí Cuidado, cuidado porque hay gente que viene de este pasado tuyo Con intenciones que no sean nobles, que no sean demasiado buenas Y que te puede estar trayendo problemas con parejas, con otras personas Cuidado porque hay gente que puede estar queriendo hacer uso de tu energía De tu luz, de tu alegría, de tu vibración buena Y hay gente que está muy dudosa a tu lado Ya te digo que te puede estar causando problemas Tanto en lo sentimental como en lo particular Puede ser que una persona con la que hace tiempo que no te estás hablando Aparezca en tu vida y tengas otra discusión más Cuidado con eso Mira, no te digo, vas a tener bastante cuidado con la gente que se te acerca Porque hay gente que puede estar peleando contigo Y mira, vas a ver una cosa Hay gente que puede estar queriendo buscarte los tres pies al gato Pero es que tú, como ya te dije antes, vas a estar con una energía muy fuerte O sea, digamos que a tu planeta regente Marte Para colmo se le enciende con el sol Y aquí se forma una bomba atómica ¿Vale? Me vas a estar teniendo bastante cuidado con tu carácter estos días Además, puedes estar levantando pasiones Porque estás como atrayendo miradas Atrayendo hasta gente que tú decías Y este es un cadáver ¿De dónde ha aparecido este muerto? Pues ahí te aparece también Y puede estar causando celos con tu pareja O con otras personas con las que tú sí que quieras relacionarte Esto te puede causar un poquito de problemas Capricornio, Libra Tauro ¿Vale? Puede estar metido en todo esto O pueden estar metidos en todo esto ¿Vale? Pero tú es que estás sumamente atrayente Y hasta la gente del pasado va a venir a buscarte ¡Guau! Es que te veo ahí, la verdad Hasta gente que en su momento hubo sufrimientos Os dejasteis mal y tal Estas personas están de alguna manera Siendo muy atraídas hacia querer conversarte Escribirte por redes sociales Tener algo contigo ¡Jolines! Y sabes que te digo Que tal vez fueron esas personas Las que quedaron mal Ni siquiera tú Y van a estar volviendo Como que quisieran más Están siendo como atraídos Como imán hacia ti ¿No te digo? Esto es alucinante Por favor, Aries ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Por favor Les vas a tener Pero a todos A todos Y a todas Les vas a tener Mira Que la gente te escribe Que quiere algo contigo Que como estás Aries Que hazme caso Y mira Gente que tú Te habías sacado de encima En años A ¿Sí? Porque me habla de gente Que puede ser Oye Que a lo mejor tú hoy tienes 30 años Y esto fue a los 15 ¿Sabes? Y va a estar buscándote esa gente Porque te ve Le atraes Piensan en ti Y te están escribiendo Y escribiendo Ya me contarás Ya me contarás Por favor Mira Ahí hay gente que es de Desde Desde la infancia O desde hace muchos años Hasta gente con la que creciste Del colegio y todo Pueden estar por ahí Buscándote ¿Ves? ¿Vale? Se sienten de alguna forma Sumamente Ves atraídos Hacia ti Aries Es una cosa Súper impresionante Por favor Como que pues es El centro de atención De todas las miradas De toda esta gente Buah No te digo Hay gente que está viniendo A buscar el amor contigo Y gente que puede haber Terminado relación contigo Que tú dices Es que esta persona Nunca me va a escribir Nunca Porque todo terminó muy mal Esta persona está volviendo Esta persona está volviendo No ha cerrado Un círculo contigo Se siente que todavía Tiene amor Y le late el corazón Por ti Le pesa mucho No sabe muy bien Cómo hacer este acercamiento Pero se va a lanzar Se va a lanzar Si sabes de quién estamos hablando Pues es que tiene todavía Sentimientos por ti Tú tal vez Ni siquiera tienes sentimientos Ya por esta persona Esta persona lo va a seguir intentando Está tratando de saber cosas de ti Para hacer un acercamiento Te está rondando Te está pululando Géminis Tauro Leo Acuario Sagitario Son algunos de los signos Que están viviendo Todo este terremoto emocional Que estás causando Aries Impresionante Por favor Todo Yo es que estoy ahora pendiente De toda la gente Aries Que conozco Para estar ahí viendo Por dónde le salta Qué Vale Entonces Mira Es que Viene gente Que hacía mucho tiempo Que no sabías nada Pero que Siempre están ahí Siempre están ahí Siempre están ahí Y ahora te van a ser Como quien dice La fiesta Vale Tú te vas a estar dando cuenta Que están a por ti Que eres el centro de atención De esta persona O de estas personas Virgo Sí Yo diría Que a esta gente La conoces de hace mucho tiempo Que forman parte De tus amistades De toda la vida Alguien del colegio De la universidad Y te ven Es que te ven Que causas Revuelo O sea Estás literalmente Levantando pasiones Ahí donde vas Es tu energía Me hablan de una energía feliz Una energía con vida Una energía motivada Te ven Radiante Ahí por donde te ven Qué bonito Qué bonito Realmente me encantaría Saber quién viene a tu vida Sobre todo Como cuanto más Del pasado es Es como más bonito Porque es como de la infancia Y todo eso Me dice Me dice Hay alguien que piensa Que nunca te pudo olvidar Ni te podrá olvidar Calaste hondo En su corazón Y te vas a cruzar Con esa persona Pronto Yo sabes que siento Que esta persona Ni siquiera Lo tiene sumamente previsto Yo creo que va a ser Como un flechazo Perdón 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 Yo creo que Te vas a encontrar Con esta persona Y va a haber Como un flechazo Repentino ahí Y va a quererlo Todo contigo Y va a decir Pero wow Qué ha pasado Con Aries Qué ha pasado Con Aries Ahí está Va a pensar Qué ha pasado Contigo Me encanta Me encanta Esta carta Que es como Anthony De Candy Candy Me encanta No sé si conoces A Candy Búscame Sígueme Ríe como Candy Pues este se parece Al Anthony Ahí súper enamorado Súper buen chico ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Pero mira 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 Que es muy inteligente Que es muy inteligente Y que va a saber Cómo conducirte Ase a sus propósitos Ase a llevarte A intentar tener Una relación contigo O por lo menos Un romance contigo Mucho fuego Mucha pasión Es lo que me está llegando Sí Mira Que hay Una de estas personas Que se acerca Hacia ti Que vimos que se acercaban Varias Es alguien que realmente No necesariamente Puede tener Una relación contigo O no La debería de tener Por un tema De Yo lo siento Como de estar En una relación ¿Vale? Se puede estar cuidando Mucho de que tú Tomes mucha nota De que está en una relación Tal vez quiere Como una especie De encuentro romántico Tal vez está queriendo Simplemente enrollarse Contigo Y nada más Pero es que Le eres sumamente Me dice como Que siente Muchas emociones Y que eres Como una especie De sueño Sensual Que se le hace realidad Piscis Acuario Leo Algunos de los signos Que están por aquí Y también Sí Y también Y también Y también Yo te diría Géminis Por aquí Puesto ¿Vale? ¿Qué más? ¿Por qué esta persona Quiere tener ese tipo De encuentro contigo? Porque está casado Casada O porque está Por lo menos Comprometido Comprometida ¿Vale? Pero igualmente Va a intentar Tener como ese Ese regalo Pasional contigo Así un poquito Es como me lo explica Algo escondido Ojo que Aquí hay diferentes Personas que tienen Revuelo con Aries Y alguna de ellas Es Que sí que está Como comprometido ¿Vale? Ahí se le ve ¿Vale? Pero harían otras personas Que no Vamos a preguntar Si hay alguien más Que se acerca A la vida de Aries Estos días O algo más Que nos quieran contar Las cartas Algo más Que nos quieran contar Las cartas En este momento Para Aries Una gran fortuna Se acerca ¿Vale? Hay algún tipo De plan Proyecto En el que estás Involucrado Involucrada Esta semana Vas a como Dar a luz ¿Sí? Un especie De idea O proyecto Y esta vez Va a haber fortuna Esta vez Va a haber suerte Es como si Lo hubieses inventado E intentado En anteriores ocasiones Pero ahora sí Que va A tener suerte Vas a tener fortuna Con este proyecto ¿Vale? Qué bonito Vamos a preguntar Algo más Sobre Esa vida romántica Esa vida Tan movida Esa atracción Que estás Ahí ejerciendo Sobre diferentes Personas A ver Qué pasa Una sorpresa Romántica Que está viniendo A tu vida ¿Vale? Yo te diría Que Sí que hay Una propuesta ¿Vale? Que se está Trabajando Poco a poco Entonces tienes Mira Posibilidad De encontrarte Con alguien Y tener Como una especie De romance Pero luego Hay posibilidad De encontrarte Con alguien Con quien Sí que puedas Crear Y tener Una bonita Relación ¿Vale? Ahí está Y que hay que Nutrir esa relación Y no dejarla Solamente En algo Pasional Comparte Comenta Y déjame Tu like A este vídeo Suscríbete A mi canal Para muchos más vídeos Como este Sígueme por todas Las redes sociales Te mando un besito Muy gordito Que estés muy bien Nos vemos pronto Y feliz cumpleaños Aries Bye bye